Tendremos las, en segundo lugar, pedimos al Pastor Sergei Bocharnikov de la Iglesia Winazare de Israel para que dé sus palabras en memoria. Shabbat shalom, todos los hermanos de Mangmin, toda la familia Mangmin, shabbat shalom. Es un privilegio poder estar con ustedes aquí. Los bendigo. En Génesis 18 sale sobre Abraham. Abraham estaba sentado bajo un árbol y él vio que alguien se le acercaba. Y él corrió a él y preparó una buena comida para esa persona. Preparó aceite, pan y leche. Preparó mantequilla, leche y becerro y la Biblia menciona que era una preciosa comida. Y cuando yo llegué a la Iglesia Central Mangmin, yo conocí a Mangmin, nos dio lo mejor. Nos trataba como las personas más valiosas. Y cuando yo veía al Pastor Principal, él siempre nos preguntaba cómo estábamos en Corea y si habíamos comido bien. Siempre se preocupaba por nosotros. Y yo siempre dije, debo asemejarme a él. Esa mejor vida, esa excelente vida que lleva ante Dios. Y me acuerdo que era en el 2005 que lo conocí. Y desde ese momento yo decía, yo quisiera que él venga a nuestro país Israel. Ha sido la voluntad de Dios, pero ha venido a Israel y él realizó una cruzada, una reunión. Por primera vez en Israel, en nuestra Iglesia, en Nazaret. Por eso, como en Corea nos ha servido muy bien, yo también quise servirle de la mejor manera en Israel. Entonces lo que preparé fue carne de cordero. Y él lo disfrutó, la disfrutó. Y después también decía varias veces que esa carne de cordero que yo preparé era muy rica. Y dijo que no había probado una carne tan suave como la carne de cordero. Por lo que yo también estoy muy feliz. Y tal como él me trató bien, yo también quise servirle bien, de la mejor manera. El pastor principal nos ha enseñado cómo debemos, nos ha mostrado ese ejemplo de cómo ofrecernos de la mejor manera ante Dios, de cómo servir a Dios de la mejor manera. Y los hermanos de mí también nos han servido de esa manera. Esa vida en excelencia. Y espero que ustedes lo tomen como meta, el ofrecer esa vida en excelencia a Dios. Nuestro pastor principal nos ha dado ese ejemplo, por lo que nosotros podemos seguir ese ejemplo. Los bendigo con todo mi corazón. Y si ustedes vienen a Israel, yo les invitaré carne de cordero a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.